El cambio se da porque tú te abres a que la luz fluya a través de esto, pero para que esa luz fluya tiene que haber, tienes que haber una aceptación, un soltar ese control, un pedir ayuda, ¿me entiendes? Es que la luz no puede funcionar si el ego, que es el miedo, está ahí queriendo hacerlo a mi manera como yo creo que tiene que hacer, es bloquea esa capa de control de miedo que es normal, humana y que todos la tenemos y lo hacemos, es cuando sueltas el control que la luz actúa. Muy buenas, Yocelyn. Elena, qué gusto estar contigo. Pues el gusto es mío, explícanos a todos quién es Yocelyn, por favor. A ver quién es Yocelyn, yo soy un ser humano igual que tú, con un anhelo enorme de tocar más y más quién soy de verdad, por eso dijiste quién es Yocelyn, bueno sí, una cosa es mi nombre, mi apellido y no sé, la personalidad y de dónde vengo y nací igual que tú, pero quién es Yocelyn, eso es lo que yo quiero de verdad, este, entrar más profundo. ¿Quién soy? Que eso es lo mismo que eres tú, claro. Y lo mismo que es cada quien que nos escucha hoy. Así que, alguien que tiene mucho anhelo de experimentar más y más mi esencia o mi ser. Qué bonito. ¿Realmente autoconocimiento? Autoconocimiento puro y duro, porque la base de cualquier camino interior, de crecimiento espiritual, como le queramos llamar, incluso el camino al ser, el camino a la felicidad, el camino a la paz, tiene que pasar por autoconocimiento. Claro, porque el autoconocimiento al que me refiero es ir entendiendo qué de mi experiencia, digamos, es pasajero y qué de nuestra experiencia aquí no cambia nunca. Entonces, el autoconocimiento, que claro, las técnicas, las prácticas de meditación o cualquier tipo de práctica que te ayude a estar más presente, te va a ayudar a darte cuenta de la cantidad de pensamientos y emociones que surgen, que nos distraen, que nos hacen perder un poco, identificarnos más con el cuerpo y con lo que pienso y con lo que siento. Y es que eso está bien. Venimos a trabajar con un cuerpo, pensamientos y emociones, pero nos hacen un poco perder de vista la totalidad de lo que somos. Esa parte que no cambia y donde siempre se puede experimentar ahí paz, unión con todo, a pesar de lo que esté pasando. Es que estamos en un proceso de autoconocimiento tanto aquí como allá, porque es que lo que hay que entender es que primero que la muerte no existe, la vida continúa. Es decir, es que lo que somos no es el cuerpo físico. Por eso la muerte, la muerte física es la gran reveladora de que no somos un cuerpo físico, porque para cualquiera que haya visto una persona que, vamos a decir, que ha dejado, o sea, un cuerpo físico muerto sin el alma, vamos, que el alma ya salió del cuerpo, te das cuenta que la vida que habitaba el cuerpo, la vida ya no está. Ahí es donde te puedes dar cuenta, es que no somos este cuerpo, te das cuenta que es como un vestido que se quedó ahí patidifuso, o sea, completamente tieso, y la verdadera esencia salió. Porque te preguntas cuando ves, bueno, a mí me pasó la primera vez, pero ¿dónde está la vida de este cuerpo? ¿Dónde está lo que de verdad cuenta? Bueno, pues, este ser o esta esencia divina que somos sale del cuerpo, continúa, ¿por qué? Porque el trayecto de la esencia o de la luz divina o del ser o del espíritu que somos, venimos de la fuente de toda vida, a la que llamamos Dios, a la fuente de donde se genera todo, salimos de ahí, y esta chispa divina, esta fuente, esta fuente de la que se multiplique millones de chispas de luz, de esas millones de chispas de luz estamos todos nosotros los que, seres evolutivos que hemos decidido encarnar, es decir, separarnos, separarnos con la creencia de separación, nos separamos de donde venimos para venir a tener una experiencia a través de múltiples dimensiones, empezando por, desde luego, en la que ya encarnamos como seres humanos, empezando con la tercera dimensión, donde se nos olvida por completo quiénes somos, porque el chiste de todo el proceso es olvidar nuestra divinidad para que a través de muchas experiencias en la tercera dimensión y luego la siguiente, cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, ir recordando, tomando conciencia cada vez más de nuestra verdadera omnipotencia, tomando conciencia de este amor incondicional que somos que implica que somos uno con todo, que no estamos separados de nada. Nosotros podemos tener aquí en la tierra chispitas o chispazos, momentos de total conexión con todo cuando estamos muy presentes, muy presentes cuando estás haciendo algo que te tiene completamente absorto y entonces tú te fundes, eres uno con lo que está pasando, ¿no? Muchas veces puede pasarte en la naturaleza, bueno, es luego un retiro de meditación, es decir, cuando hay esa conexión con algo más que la personalidad. Entonces, bueno, pues esa divinidad que somos, que en la tierra se nos olvida por completo y nos experimentamos, tú y yo nos experimentamos separadas la una de la otra, separadas de todo lo que nos rodea, cuando que en realidad está todo interconectado, tan interconectado que lo que yo pienso te afecta a ti y le afecta al mundo entero. Entonces, primero, el proceso en la tierra, aquí en la tierra, es olvidar, experimentarnos separados, actuar desde la separación. La separación es lo que produce el miedo, lo que produce... Yo cuando digo el ego, para mí el ego, desde mi punto de vista, hay muchas explicaciones, es todo aquello que hacemos desde el miedo, desde la creencia. Como me siento separada, entonces desarrollo una serie de mecanismos de defensa, que es lo que yo llamaría el ego, para no sentirme tan separada. Entonces, ahí es donde viene mi deseo de controlar todo lo que sucede. En realidad, cualquier cosa que ahorita en nuestras vidas estemos tratando de controlar, incluyendo los planes que puedas tener el fin de semana, y queriendo que siempre las cosas sean como nosotros queremos que sean, toda esa manera, ese deseo de controlar, viene de la creencia de que como estoy separada de todo, de que me creo separada, tengo que controlar todos los hilos, para sentirme. En realidad, el control lo utilizamos para sentirnos más seguros. Dicho de otra manera, sería sentirnos menos separados. Por eso controlamos, por eso buscamos la aceptación, el reconocimiento, ser especiales en el contacto con los demás, porque también, eso también tiene que ver con sentirnos menos separados. Si yo me aseguro que con mi comportamiento, o actuar de tal forma que tú me vas a querer, pues eso me da tranquilidad, porque me voy a sentir menos separada de ti, y siento que tengo que controlar en ese sentido todo como actúo. Entonces, el deseo de reconocimiento, de aceptación, el deseo de controlar, y luego el deseo de buscar la seguridad en lo externo. Es decir, todo como actuamos, todos tienen que ver, porque nos experimentamos separados y me quiero sentir segura. Bueno, ok. Todo eso es el proceso de la Tierra. Es decir, que voy a ir a buscar afuera lo que ya soy. Es decir, yo voy a buscar afuera la seguridad que ya soy. Voy a buscar afuera el amor que ya soy. Voy a buscar afuera la paz que ya soy. ¿Por qué el proceso es así? Porque en mis idas hacia afuera, de querer encontrar esa conexión o esa seguridad en lo de afuera, controlando, me voy a dar cuenta, poco a poco, que como todo cambia, todo es impermanente, y no controlamos nada, al final de cuentas, eso va generando mucha insatisfacción. El siempre buscar afuera genera mucha insatisfacción. Esa insatisfacción que sentimos todos, porque queremos que lo de afuera nos llene un hueco, esa insatisfacción es importante sentirla en nuestro proceso, porque eso es lo que nos va a hacer decir, espérame, algo está raro aquí. O sea, pareciera que busco y busco, y hago y hago, pero al final siempre siento este hueco, siempre siento esta insatisfacción, siempre siento que algo me falta. Entonces, poco a poco vas entendiendo que hay un camino, el que sería el camino de regreso a casa, que sería el camino del autoconocimiento, donde tú dices, espérate, tiene que haber algo más. La satisfacción tiene que estar en otro lado, porque desde luego afuera, ya me cansé de buscarla afuera. Bueno, y sobre todo cuando más pasa el tiempo, más te das cuenta. Sí, sí, porque mira, qué curioso, justo yo tenía apuntado a una pregunta, que era la diferencia entre el ego y el amor, que la tienes tú subida, en tu Instagram, y yo entiendo el punto que expresas muy bien, porque cuando tenemos una carencia, como bien dices, buscamos que desde fuera nos la cubran. Entonces, no nos damos cuenta que en esa búsqueda, cuando no recibimos, se produce mucha frustración. Y dolor. Justo. Entonces, el paso es, ¿qué soy yo y qué puedo dar a los demás? Y de ahí ya todo empieza a hilarse, cuando te das cuenta que no tienes que buscar, porque perteneces a la fuente. Tienes todo. Claro, pero eso es un proceso. Claro, claro. Eso es un proceso que vamos a ir, mil millones de veces vamos a ir a buscar afuera. Sí. Y como mil millones de veces, probablemente va a ser insatisfactorio, de alguna manera, al final, entonces ahí empieza lo que sería el camino del autoconocimiento, el camino de buscar adentro. Entonces, ahí es cuando empezamos a buscar quién soy, qué soy, de qué se trata esto. Pero es necesario nuestro proceso. Todo lo que hagamos por buscar afuera, es parte del proceso. No hay que, no se trata de dejar de hacerlo. Es solito, solito te vas dando cuenta, solito, las consecuencias de nuestros actos nos van llevando hacia adentro. ¿Por qué lo que realmente estamos aquí es buscando ese contacto con nuestra esencia? Porque yo vine aquí exclusivamente, no importa todo lo que yo pueda estar haciendo y los distintos destinos que tenemos cada uno de nosotros y trabajos y misiones o propósitos, o no propósitos porque hay quien piensa que no los tiene o que no los conoce, es que no te preocupes porque lo único que importa es quién soy, quién soy. Entonces, el proceso en la tierra, te digo, es un proceso de experimentar, vamos a decir, todo lo que no soy para poco a poco decir, ir buscando hacia adentro. Por eso meditas, por eso rezas, por eso pides ayuda, tantas cosas que hacemos para ir hacia adentro. Bien, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros morimos, bueno, yo creo que vivimos muchas vidas, ¿verdad? Vivimos muchas vidas, de hecho, ya se nos ha dicho muchas veces que vivimos muchas vidas simultáneamente, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito a eso. Entonces, vamos a ver, cada vez que yo salgo de mi cuerpo y vuelvo al mundo espiritual, que es nuestro verdadero hogar, porque la tierra es solamente una escuela, ¿ok? Muy interesante, fantástica, pero es una escuela para que a base de prueba y error vaya yo entendiendo, espérate, el camino, espérate, vuelve aquí. Y cuando yo digo vuelve hacia adentro, vuelve aquí, porque adentro tiene que ver con el presente, o el ser tiene que ver con el presente, porque yo soy todo lo que está pasando, todo lo que es, pero espérate, salimos del cuerpo. Cuando nosotros morimos y vamos allá, lo que sucede en nada, únicamente es que tú estás dejando una capa, que es la capa física. De todo lo que somos, esta es una capa, o sea, tenemos, yo hablo de siete capas, siete cuerpos, hay quienes hablan de nueve, no importa, estamos conformados de muchas capas, porque para que el espíritu divino que soy se pueda bajar su frecuencia desde lo más alto a empezar a bajar de frecuencia en distintos niveles y dimensiones, necesita ponerse una capa para, digamos, la sexta dimensión, otra capa para la quinta dimensión, otra capa para la cuarta dimensión, y otras capas para la tercera dimensión, porque en cada dimensión, esta es la tercera, se necesitan capas, capas, o vamos a decirle cuerpos, que te permiten funcionar. ¿Cuáles son los cuerpos que nos permiten funcionar en la tercera dimensión? El cuerpo físico, lo que llamamos el cuerpo etérico, que es un cuerpo muy parecido a esto, a través del cual recibimos la energía, que le da, que alimenta a este cuerpo, y el cuerpo emocional, emociones, se necesita un cuerpo de emociones para estar en la tercera dimensión, y el cuerpo mental inferior, que digamos que es donde se graban todos los pensamientos que tienen que ver con nuestra sobrevivencia, con el ego, con el miedo, con todo lo que yo pienso alrededor de cómo voy a lograr la seguridad en la tierra. Bueno, estas son las capas de aquí, y bueno, insisto, entonces hay más otros cuerpos para las otras dimensiones. ¿Qué pasa cuando salimos del cuerpo físico? Aquí solo se queda el físico y el doble etérico. Eso se queda. Pero ya llegamos a la siguiente dimensión, que sería el mundo astral. No importa a qué nivel llegues, ya por lo pronto has soltado una capa, o bueno, dos, la física y la del doble etérico. Entonces, estás más en contacto con tu ser, o sea, más, sientes más, todo se hace más fuerte, porque no hay una densidad de cuerpo físico que te impide contactar de una manera más profunda con las capas superiores. Bien. Entonces, yo siempre digo, sales de tu cuerpo y entras en contacto con más de ti, más de lo que eres, porque el cuerpo físico nos limita bastante en nuestras percepciones de lo que realmente somos. Entonces, lo que nos espera es maravilloso. Lo primero que siempre le digo para todos los que nos escuchan, quiero decirles que la luz, el amor, la maravilla que nos espera es para todos, que lo único que hay que hacer cuando es pedir ver la luz. ¿Ok? Esto es muy importante entender que con que yo pida ver la luz, tanto aquí, antes de irme aquí, o, supón que yo me subí a un coche y tuvimos un accidente, o cualquier cosa, que yo muero repentinamente, que puede ser, porque puede ser parte de mi karma, morir repentinamente, no importa, en el minuto en que yo me doy cuenta que sigo vivo, en ese minuto, lo que hay que hacer siempre, 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 es deseo ver la luz, porque la luz es nuestra marca, es nuestra marca de nacimiento, es lo que somos. Entonces, es que no importa qué hayas hecho y de dónde vengas, tú deseas ver la luz y la luz se hace. Quiere decir que se hace lo que todo el mundo describe, se siente un amor indescriptible, y donde generalmente te vas a encontrar con, generalmente, no todo el mundo, si no lo necesitas, no, pero seres queridos y guías que vienen a recibirte para ayudarte a dar, hacer esta transición de la Tierra a el mundo astral. Entonces, lo que pasa es que como, no se nos ha explicado, que ver la luz es muy fácil en realidad. Es que tenemos tantas ideas de que, de que, de que si me porté mal, de que si me suicidé, de que si no sé qué, entonces no me lo merezco. Vamos a ver, el proceso continúa ya, pero la luz nos la merecemos todos, porque es lo que somos. Es que no puedo no merecérmela, porque soy. Ahora, cuando llegamos allí, al mundo astral, cada uno, si pides ver la luz, llegas a esta experiencia maravillosa, donde se te, entonces, empezará un proceso de entender lo que fue tu vida, qué aprendiste, qué no aprendiste, etcétera. Ahora, si no crees en nada, que es lo que pasa con muchas personas, entonces existe lo que se llama el famoso tránsito, que vamos a vivir un rato, o pasar un rato, por el mundo, por lo que llamaríamos el bajo astral. Hay que entender que el bajo astral, que sería el tránsito por el que pasan todos aquellos que no piden ver la luz, porque creen que no existe, entonces, pasan por el bajo astral todos aquellos que creen que no existe nada, no piden ver la luz, pasan por el bajo astral, me encanta que yo digo pasan como si yo ya lo tuviera garantizado, y todos los que nos están oyendo, porque como les digo, no quieres pasar por el bajo astral, solo pide ver la luz, y ya luego continuará el proceso evolutivo, continúa, por supuesto que si hemos, ahora lo explico, actos, hemos hecho muchos actos desarmónicos, todo eso, entenderemos que todo eso tiene su efecto, pero eso no tiene nada que ver con ningún castigo, el castigo, otra cosa que digo, el castigo no existe. Ahora, en el bajo astral, ¿qué tiene que ver? Si yo muero muy, vamos a decir que los niveles más altos del bajo astral, vamos a decir los purgatorios más leves, porque el purgatorio y el infierno son más que niveles mentales de negatividad, vamos a decir los niveles de menor negatividad, pero que te mantienen en el bajo astral sin ver la luz, son los apegos. Es interesante, ¿verdad Lena? Porque los apegos los tenemos igual aquí, o sea, los mismos apegos aquí, son los mismos que nos mantienen una semi-oscuridad. Es que, fíjate, esa palabra además, yo me la tengo aquí apuntada, porque es una palabra que tú dices mucho, y resuena mucho en mí, el desapego. Si tú, esto te lo escuché a ti, no son palabras mías, si tú aprendes en esta vida a desapegarte, el tránsito te va a ser mucho más fácil. Claro. Ahora, el desapego, ¿verdad? También no es fácil, porque yo diría que estamos todos en un constante desapego diario, en cada instante, estamos como, si queremos tener paz, cada instante deberíamos de estar desapegándonos de lo que ya pasó. Y desapegándonos del control de después, o sea, si queremos tener paz, pero bueno, ahí vamos todos, poquito a poquito. Sí, porque lo que impide que contactamos la esencia o la paz, eso que somos, es mi deseo de yo controlar que las cosas sean de determinada forma. Entonces, cuando yo quiero que las cosas a fuerza sean de determinada forma, me cuesta trabajo soltar el control o fluir, me separo de la vida. Son actitudes de separación, refuerzan la separación. En la medida en que cada uno de nosotros pueda más o menos y poco a poco atreverse a fluir de vez en cuando, un poco más, un poco más, es decir, espérate, no voy a controlar todo, me voy a atrever a soltar este hilito o estos hilitos. Entonces, claro, el soltar el control de vez en cuando te hace que te fundas más con la vida, te unifica al flujo de la vida. Al instante presente, ¿cómo dices tú? Al instante presente. Y esto se relaciona totalmente con el bajo astral. Entonces, yo empiezo a practicar el desapego en vida, porque quiero, si yo quiero de verdad entender lo que es confiar, lo que es saber que estoy conectado al todo y que me puedo soltar, confiar en esta inteligencia divina, si yo quiero empezar a captar esa conexión con todo, evidentemente tengo que llegar a prácticas de desapego. No te preocupes, que si no las tienes, la vida te va a forzar, porque la vida va a venir y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Esto que tú pensabas que era así, no es. Esto que tú querías hacer, tampoco es. Esto que tú tanto planeaste y el sueño de tu vida y todo, no, para nada. O sea, ¿me entiendes? Entonces, claro, la vida te va dando así como, vas diciendo, pero espérame, lo que yo quería, lo que yo pensaba, lo que yo pensaba de la pareja, de la vida o del trabajo, de lo que sea que yo pensara, y ahora resulta que para nada. Ahí están, están las grandes oportunidades de desapego, pero esto, ligado al bajo astral. Yo llego al bajo astral porque no pido ver la luz, porque estoy muy, yo decía, los niveles más altos del purgatorio, porque estoy muy apegada, de apego, sigo muy apegada a, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi mujer o con mi marido? ¿O con mi pareja? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con el dinero? Tiene que ver con no acabar de soltar todo lo que nos ata a la tierra. Por eso, nos podemos quedar atorados en un nivel del bajo astral, no muy heavy, digamos, o sea, que se llamaría un purgatorio leve, porque sigo apegada y quiero seguir, de alguna manera, quiero seguir controlando lo que dejé. Y de alguna manera, sí. Claro, entonces, porque tú cuando sales del cuerpo, si no pides ver la luz, tú lo que estás viendo, no pides ver la luz porque no crece en nada, porque sigues apegado, porque ahorita hablé de apegos emocionales, pero no, pues pueden ser apegos materiales, o resentimientos, no me perdono, no perdono, no me entrego, no fluyo, todo eso hace que yo la atención la tenga puesta en lo que dejé, y claro, cuando yo tengo la atención puesta en una sola cosa que quiero que no cambie, la luz que me está esperando, que está ahí, porque ahí la luz se ve más que aquí, esa luz divina, incluso mis guías que están aquí al lado mío, mis seres queridos que están aquí al lado mío, no los veo, no puedo ver la luz porque mi atención está en lo que dejé, porque uno está, tanto en la vida como en la muerte, donde tú pones, donde tú tienes tu atención. Entonces, por eso hacemos misas, por eso rezamos por los que se van, porque los rezos y los buenos pensamientos, pensamientos de amor, que la luz se haga en ti, pide ver la luz, ponte en manos de Dios, lo que le resuene a cada quien, oraciones, eso hace, esa luz hace, que el que está atorado, porque no quiere soltar el control de lo que sea, o perdonarse, pueda elevarse, la luz te eleva. Por eso es tan importante empezar a practicar el desapego en vida, soltar en vida, fluir en vida, para que tu tránsito sea apotiótico, porque, insisto, los distintos niveles del mundo, del bajo astral, serían niveles de oscuridad. Un apego a mi familia, y que me da miedo, qué van a pasar con ellos, es un nivel de oscuridad, pero no pasa nada, digo, es muy distinto a un nivel de oscuridad, donde yo acabo de matar a 100 personas, y sigo, no creo en nada, y lo que quiero seguir haciendo, es controlando y haciendo daño, y siguiendo en este, en la misma tesitura que estaba en vida, entonces, claro, mi nivel de oscuridad es aún más bajo, o más denso. Ahora, aún para el más denso, que para el menos denso, en el bajo astral, insisto, cuando tú pides ver la luz, la luz se hace. Bien, vamos a decir que ya estamos en la luz, porque digo, no es tan difícil si pides ver la luz, también, igual para la persona que se va por suicidio, con que pidas ver la luz, bien, ya estamos en la luz, bueno, en la luz, lo que nos dicen, esto yo no lo digo, lo dice todo el mundo, se siente un amor indescriptible, ¿verdad? Qué maravilla, y lo maravilloso, para mí, es que ese amor que se siente, es lo que somos, no es que venga un señor, un señor con barbas blancas, lleno de amor, a decirme que ya llegué al cielo, no, 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 es que llego a lo que soy, no estamos separados de ese amor, entonces es difícil de explicar, porque llegamos a lo que somos, aterrizamos en la gloria celestial, que eso es lo que soy, ahora, en esa gloria celestial, donde me encuentro muchos seres queridos, y se siente ese gran amor, ahora, el proceso depende, porque, eso, vamos a decir que eso es la bienvenida, y tengo que pasar por el proceso, si tengo que pasar por un proceso de reparar mis cuerpos, o sea, de reposo, tengo que pasar por algún tipo de hospital, donde mi cuerpo mental inferior, y mi cuerpo emocional, tienen que ser reparados, porque, por ejemplo, cuando yo vengo de una enfermedad, larga, por decir, las enfermedades físicas, imagino que ya muchos, ya estamos entiendiendo, las enfermedades físicas, empiezan en el cuerpo mental, y en el cuerpo emocional, es decir, nuestra manera de pensar equivocada, y nuestra manera de sentir aferrada, digamos, cuando estamos en bucles, todo el tiempo, eso es lo que hace, que el cuerpo físico se enferme, porque, la enfermedad empieza, en la manera de pensar, y en la manera de sentir, ahí empezó, ahí empieza la desarmonía, que luego se plasma en el cuerpo físico, entonces, aunque yo ya salí del cuerpo físico, pero yo he pasado por una larga enfermedad, en estos hospitales que hay, que dicen que son una cosa absolutamente maravillosa, lo que se está reparando, es nuestro cuerpo mental inferior, y nuestro cuerpo emocional, ¿ok? Ahora, esto en el caso de las enfermedades, pero suponiendo que tú vienes de, no enfermedad física, pero de mucha ansiedad, depresión, mucho lío mental y emocional, lo mismo, hay que reparar estos cuerpos, en fin, que por distintas razones, nuestros cuerpos, mental y emocional, necesitan ser sanados, equilibrados, elevar su frecuencia, ahora, otra de las cosas que sucede, la famosa película de tu vida, que yo ya se dice por todos lados, la película de tu vida, donde tú ves todos los momentos de tu vida, y tú te ves como el actor, pero también, te ves como el actor y como el espectador, y cada vez, lo dice más, que tú sientes, en tu cuerpo emocional, tú sientes que, el amor, el mismo amor que le diste al otro, lo vas a sentir, como si te lo hubieras dado a ti, y las, y cuando has actuado desde el miedo, que todos actuamos desde el miedo, he generado desarmonía, te he hecho sufrir, porque te dije, defendiéndome de mis miedos, por mis miedos me defiendo, y de esos miedos, por esa defensa, te hago daño a ti, te digo cosas que no me gustaría decirte, hago cosas que hubiera preferido no hacer, eso en el caso de los que tenemos conciencia, a quienes les parece normal hacer daño, les parece que eso es lo normal, pero, a lo que voy, es que, imagínate, por eso no existe ningún juicio, no hay ningún castigo, todo es amor, porque es que, como somos uno, tú mismo te das cuenta, porque es que nadie te lo tiene que decir, yo mismo me doy cuenta, que cuando actúe desde el miedo, siento el dolor, como si fuera yo que te hice, el dolor que te genera a ti, lo siento yo, entonces, ahora, incluso en esta película de la vida, en estos momentos, entonces estamos acompañados, de unos seres, de un amor tan grande, que con su amor, lo que están ayudando, es a que nosotros, nos perdonemos, aceptemos, entendamos, que todo esto que hemos vivido, es parte de un proceso evolutivo, donde tenemos que pasar, por el miedo y por el amor, es parte de nuestro proceso, pasar por la imperfección, y generar daño, porque si no generáramos daño, si no pasáramos por la imperfección, ¿cómo entonces vamos a practicar, el perdón hacia nosotros, la compasión hacia nosotros, la humildad, y digo así a nosotros, porque empezamos con nosotros, y por ende a los demás, entonces, todo tiene un sentido, incluso todos nuestros actos de locura, tienen un sentido de aprendizaje, de más amor, porque el amor que somos, cada vez que vamos al cielo, digamos, te das cuenta, de nuestro propósito, en la vida, que es recordar, que somos amor, de que se trata, de practicar más paciencia, más tolerancia, menos juicio, más inclusión de todo, entonces, gracias a que vamos, y venimos, vamos, es que vamos, vamos a decir, progresando, y eso que el progreso no es lineal, porque si consideramos, que todas las vidas son al mismo tiempo, pero cual lineal, porque, en esta, si yo ahorita, tú y yo estamos hablando de esto, y, queremos, que pasamos por un camino de autoconocimiento, donde realmente, nuestro deseo es no hacer daño, ¿verdad? que este es nuestro deseo, de todos los que estamos aquí, yo no tengo ganas de hacerte daño, pero te voy a hacer daño, lo más probable, pero, pero, o conscientemente, sí, claro, pero, al mismo tiempo, mi alma, aspectos de mi alma, están viviendo vidas, donde realmente estoy haciendo muchísimo daño, donde estoy matando, donde estoy haciendo, y entonces, las vidas se compensan, unas a las otras, unas a las otras, porque se trata, de elevar la conciencia, la frecuencia, es decir, cuando llegamos allá, y entendemos que el propósito es, reconocer que somos amor, y venimos aquí a aprender a actuar en amor, a pesar del miedo, a pesar del miedo, de las, de la creencia en la separación, entonces, claro, tú llegas allá, recuerdas, entiendes, pero dices, pero al mismo tiempo, tu misma alma está viviendo otras experiencias aquí, pero al mismo tiempo, aspectos del alma están allá entendiendo, pues dices, bueno, pero este merece que tenga, de alguna manera, toda esta cosa que parece tan complicada, se va equilibrando perfectamente bien, y lo que yo entiendo es que la graduación de la tercera dimensión, es decir, dejamos de encarnar en la tierra, vamos y venimos, y dejamos de encarnar cuando en la totalidad de nuestras experiencias, de las experiencias de nuestra alma, porque una cosa es la experiencia de Elena, la experiencia de Jocelyn, pero mi alma es Jocelyn, pero es Pedro, y es Jacinto, y es Guadalupe, ¿me entiendes? ¿me entiendes? al mismo tiempo, pero, en el conjunto de todo, de todas estas experiencias del alma, porque el alma es la que está experimentando a través de los cuerpos, se va, el alma vamos a tener que va, primero experimentando, teniendo más experiencias en la tierra, experimentándolo todo, porque el amor que soy, incluye la oscuridad y luz, o incluye la aceptación de la luz y de la oscuridad, entonces, en el promedio, vas entendiendo que todo es parte del proceso, pero cada vez hay menos, hay más perdón, más compasión, menos juicio, vas creciendo en comprensión, que tiene que ver, insisto, que la comprensión tiene que ver con paciencia, tolerancia, perdón, es interesante, porque, el proceso no es que yo lo voy haciendo más perfecto, el proceso no es que yo voy haciendo más buena, no, yo no lo entiendo así, puede ser que otra gente lo entienda así, yo lo que entiendo del proceso, es que hay más capacidad, de aceptar, la oscuridad del proceso, entre todas las vidas, entonces se compensan, pero nosotros no podríamos tener capacidad de entender, que se trata de perdonar, aceptar, no juzgar, si yo no pasara también por la oscuridad, es que ves, qué interesante, la eterna dualidad, cómo valorar lo que es la luz, si no sabes lo que es la oscuridad, para poder saber lo que es realmente luz, hay que vivir la oscuridad, somos dualidad, y aceptar que somos, tanto luz como oscuridad, integrar las dos partes, y entender, que tiene un sentido estar aquí, que fue lo que yo en su momento no entendía, digo, pero qué hago aquí, si lo único que hago es tu freak, y claro, y hay una frase tuya, que la tengo apuntada yo, Selina, además la tengo hasta en notas de móvil, y a veces cuando esté un poquito yo ahí de medio lado, todo lo que vivimos, hace parte de un equilibrio perfecto, me encanta, me encanta, me gusta lo que dices de la dualidad, porque la tercera dimensión, es la dimensión de la dualidad, ya cuando, ya lo veremos, digo, ya cuando dejemos de encarnar, pasemos a cuarta dimensión, la dimensión de la dualidad es esta, no todas las demás dimensiones, la dualidad, nace de que juzgamos, de que esto es bueno, y esto es malo, esto sí, y esto no, pero, bueno, tú lo acabas de decir, cuarta dimensión, cuarta dimensión, porque yo creo que, ya muchos estamos experimentando, cuarta dimensión, porque cuarta dimensión, no solamente es una dimensión, tiene que ver con un estado de conciencia, una frecuencia, cuarta dimensión, tú tienes actitudes de cuarta, cuando tú, dejas de juzgarte, o bueno, vamos a decir que te juzgas menos, dejas de juzgar menos, a todo, hay menos juicio, más aceptación, más, más vamos a decir, bueno, no sé, ¿por qué tengo siempre que estar diciendo, esto es bueno y esto es malo? Pues no sé, eso es cuarta dimensión, porque la cuarta dimensión va, suavizando los polos opuestos, nosotros estamos, para incluir los polos opuestos, entonces la medida en que yo, viva los dos polos, sí, voy a vivir mi sombra, que mira que la tenemos, y mis luces, que también las tenemos, y en la medida en que yo pueda, decir esto es parte del proceso, y dejar de pelearme con las sombras, eso ya es cuarta dimensión, porque hay, hay un entendimiento de que vengo, que se incluye todo, claro, lo que pasa es que quinta dimensión, que es hacia dónde vamos, es cuando ya no sabemos, uno, y sabemos que somos parte de un todo, y entonces eres incapaz, porque es que ya, ni se te ocurre actuar, desarmónicamente, en contra de otro, porque es que, ya está tan integrado, que somos uno, es que ni se te ocurre, pero para llegar a eso, de actuar, para el mejor bien de todos, nosotros ahora, todavía estamos, en la mayor parte, en todavía, no siempre, pero en tercera dimensión, es para mi mejor bien, ya, cuarta dimensión, ya, por eso digo, que muchos ya empezamos, qué sería lo más apropiado, para el mejor bien de todos, en este instante, o sea, para el mejor bien de todos, para el mejor bien de todos, incluyéndote a ti, no esa cosa, que nos enseñaron en la religión, que solo piensas en el otro, no pienses en ti, no, no, para todos, todos, en fin, esas son actitudes de cuarta, que a mí me parece interesante, porque, bueno, porque ya las estamos practicando aquí, estamos en un momento álgido, de cambio, de frecuencia del planeta, en donde se nos está permitiendo, a tener ya más actitudes de inclusión, en esas idas al cielo, ya en la luz, cuando pasas la película de tu vida, y tienes entendimiento, y pasas el reposo y todo, entonces ya en la luz hay muchos niveles, y tú llegas, esto es otra cosa interesante, tú llegas al nivel del, ya lo sabes lo que voy a decir, a ver, dilo. Llegas a, pasa la historia de la película, y, llegas, es como, puedes decidir, si te quedas como una especie de parque de atracciones, es como que vives y disfrutas, y, si quieres, puedes, luego ya, cuando decides, eh, que ya creo que me toca, haces la revisión, esto me queda pendiente, pendiente, con tus guías, con maestros, con seres de luz muy elevados, y bueno, va por ahí. Por ahí va. Llegas, es que claro, me encanta lo del parque de atracciones, yo le llamo la vacación, pero hay quienes le llaman el plano de la ilusión, el primer plano, el plano de la vacación, tú, el parque de atracciones, totalmente, tú llegas al nivel, en la luz, llegas al nivel que te corresponde de acuerdo, al nivel que tú hayas podido entender en vida de lo que somos, de lo que eres. Entonces, claro, mientras más contactamos esa experiencia que la puedes tener en la naturaleza, o completamente cuando enfrasca una actividad, cuando estás muy presente, sientes esa conexión, o esa paz, que eres obvio, eso es lo que somos, y quieres más de eso. Entonces, el nivel de luz al que llegas, depende de tu nivel que hayas captado en vida, que eres. Entonces, el famoso parque, el plano de la vacación, o parque de atracciones, como tú lo llamas, es uno de los muy primeros niveles en la luz, donde es verdad que tú puedes crear a tu antojo lo que tú quieras, y eso es para todos, y eso es hasta para el más avanzado, que por un rato quieres hacer el viaje que nunca hiciste, o tener la carrera que nunca tuviste, o quieres pintar, o quieres ser escultor, o quieres surfear, o quieres literalmente puedes hacer, y crear el mundo que quieras, y por eso, cuando uno lee muchos libros sobre post-mortem, te vas a encontrar con muchas distintas realidades, porque depende de quién te lo esté contando. Hay quienes ni cuenta, hay quienes han creado el trabajo ideal, en la casa ideal, en la ciudad ideal, o en el campo ideal, con las gentes con las que se entienden mejor, y todo funciona de una manera ideal, que siempre hubiéramos quedado aquí, porque claro, ahí no hay temas de dinero, ni temas de hambre, entonces, pero claro, como todo, todo este plano de la vacación, o el primer plano, es un plano donde se nos permite todo esto, porque es una manera de irnos acostumbrando, a la nueva vibración, ahí, ya pasas la película de tu vida, empiezas a tener idea, de que hay más trabajo que hacer, pero te puedes enfrarescar en tus creaciones, el tiempo no existe, entonces, bueno, vamos a decir, el tiempo que tú quieras, y lo que te hace salir de ese plano de la ilusión, siempre, es tu anhelo, de más luz, lo mismo que dije, cuando vayas a morir, o en la vida, siempre pide, pide ayuda, que la luz se haga a mí, en cualquier problema, para desatascarte, de que la luz se haga a mí, llegas al cielo, o antes de morir, que la luz se haga a mí, vamos a decir que, estás en todas estas creaciones, y dices, bueno, pero tiene que haber algo más, que la luz se haga a mí, deseo más luz, deseo más de lo que soy, es tu anhelo de más de tu ser, lo que hace que tú vayas elevando tu frecuencia, también hay un trabajo personal, insisto, en estos primeros, en este primer plano, donde te das cuenta de lo que todavía te ata a la tierra, es un plano muy parecido a la tierra, N mil veces más bello, pero muy parecido, y todavía, todavía hay mucho apego, es que, el proceso de desapegarse de la tierra, es todo un proceso, yo digo que, vamos empezando desde aquí, si se te ocurre, si quieres, si te late, si te checa, simplemente porque, desapegarte te va a hacer más feliz, eso es todo, nada más digo, porque nos conviene, sí, realmente, el desapego, es un modo de preparar nuestra alma, porque si, es que, son anclajes, por ejemplo, como bien has comentado antes, qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de esta casa, que era mi casa soñada, todo el dinero que tenía en el banco, se lo va a gastar X persona, son anclajes, entonces, la vida te va poniendo en situaciones, en la que te enseña lo que es el desapego, para prepararte, no te está puteando el universo, ni la vida, ni Dios, ni la puente, llamarlo como queráis, te está preparando, bravo, que te desapegues, que es todo lo que he aprendido de ti, Dioselín, es que tú crees que es de mí, pero tú, tú oyes lo que tú ya sabes, no soy yo, en realidad yo hablo, vamos a decir que hay chisguetes de luz, gracias, porque no soy yo, y tú los vas agarrando, o los que estén agarrando aquí, porque es que, volvemos a lo mismo, en el bajo astral, que sigues apegado a actitudes, puede ser a odios, en un nivel muy bajo, odios, maldad, o a tu familia, o van a mal, van a mal vender la casa, no me puedo ir de aquí, porque yo hasta que no vea que ellos vendan bien la casa, yo no me voy, y además yo voy a seguir, porque esto sucede, voy a, en el bajo astral, voy a seguir controlando a quien le venden la casa, y me explico, y entonces voy a hacer todo lo posible, para que si a mí no me gusta quien va a comprar la casa, que no se venda la casa, y todavía ahí estás, muy metido en eso, y también, bueno, te digo que es un proceso, ya digamos que en el bajo astral, ya, pido ver la luz, porque todos los fantasmas, lo que se entiende por fantasmas, las entidades que dices, es que en esta casa siento la presencia de fulano, la presencia de esto, siento esto, todo es, son almas, que ya no están en el cuerpo físico, y que por distintos motivos, o no saben a dónde ir, hacia la luz, están perdidas, quieren seguir controlando, no quieren soltar a estas personas, y eso es lo que llamamos los fantasmas, entonces, y están en todas partes, pero en todas partes, y bueno, no te quiero decir, a niveles aún más bajos, en los bares, en las discotecas, en los hospitales, en las, bueno, en las cárceles, o sea, todos los lugares, donde haya habido mucha muerte, o donde hay frecuencia baja, en los lugares de juego, ¡puf!, ahí hay muchísimas almas atoradas, que han muerto, pero que, como no creen en nada, y quieren seguir, disfrutando de los placeres, vamos a decir, que de la bebida, del juego, del sexo, etc., lo pueden hacer, se quedan pegadas a personas, que estamos, vamos, no yo, pero vamos, que están yendo a los bares, o a los burdeles, o a todo eso, se les pegan ahí, porque los atrapan, y a través de ellos, pueden seguir viviendo todo esto, y que es cuando, alguien que, que, que tiene una adicción muy fuerte, de cualquier especie, mientras más adicto estés a algo, quiere decir que, más apegado estás a esa cosa, más baja tu frecuencia, porque es que el apego baja nuestra frecuencia, ahora estoy hablando de apegos muy fuertes, vamos a decir, al alcohol, o a las drogas, o al sexo, o al juego, entonces, eso baja tu frecuencia, ¿qué quiere decir? Que como baja tu frecuencia, tu campo energético, tu aura no está sólida, está débil, porque hay poca frecuencia alta, y entonces, se abren agujeros en el aura, y por ahí, las almas, que no tienen nada mejor que hacer, porque no creen en nada, y siguen por ahí, por ahí se te meten, y ahí se te pegan, y entonces, a lo mejor tú, dices, pero, esta, esta adicción, cada vez me lleva a cosas peores, bueno, claro, porque ya no nada más eres tú, sino además, ahí traes a alguien, una entidad pegada, y claro, ¿cómo, cómo haces para liberarte, de, por ejemplo, de tener entidades cerca de ti, rezando, la clave siempre está en elevar tu frecuencia, vibra más alto, ¿cómo voy a vibrar más alto, si sigo pegado a la botella, por decir, ¿no? Es muy difícil, pero claro, ahí es donde la gente tiene que pedir, necesito ayuda, y entonces vas a lugares donde te ayuden, o a rezar, o a dejarlo, o sea, estoy hablando de casos extremos, para elevar tu frecuencia, para que, al no tener una vibración baja, las entidades bajas, no se pueden pegar, mientras más luz, más alto vibre, no se puede pegar lo negativo, y aún así se te pegan, es decir, y aún así, sí estamos expuestos, porque no necesitas solamente una adicción fuerte, a través del ego, o sea, a través del ego, se baja nuestra frecuencia, es decir, cuando solamente pensamos en nosotros mismos, cuando creemos que nosotros somos los generadores y creadores de todo, o sea, yo lo hice, yo lo hago, cuando olvido que, que yo solo soy un instrumento de la luz, yo solo soy un instrumento de esta fuente de toda vida, que se está manifestando a través de tu cuerpo y el mío, y el de los cuerpos de los que nos están oyendo, y esa fuerza de vida se está manifestando a través de ti, a través, sí, de tu personalidad, de las circunstancias de tu vida, pero la luz, eso que somos, lo que quieres es manifestarse a través de tu vida, pero claro, cada vez que yo cierro la puerta a esa manifestación, porque me creo, que no creo en nada, bueno, lo mismo, que yo lo hago todo, eso baja mi frecuencia, eso me expone, me expone, bueno, a frecuencias más bajas, no, sí, es interesante, ahora, ¿cómo quieres elevar tu frecuencia? Pide ayuda, pide ver la luz, reza, es que es tan fácil como pedir ayuda, porque la ayuda no es nada más porque la estás pidiendo al cielo, y van a venir tus días, o el universo entero te va a apoyar, pero también vendrán las personas en vida que te van a ayudar, solo hay que pedir ayuda para elevar la frecuencia, no es tan complicado, es tan fácil como, ¿qué me pido? Ayuda. Entonces, bueno, ahorita hablé un poco de lo que puede suceder en el bajo astral, de los que se te pueden pegar, es que alguien hace un poco me preguntó más del bajo astral, te digo, lo que te mantiene en el bajo astral son tus pensamientos, motivos de apego y de control a lo que has dejado, básicamente a que quieres seguir controlando lo que pasa en la vida, en la tierra, punto. Entonces, ahora, vámonos a niveles más altos de la luz, vamos a decir que tú, el plano de la vacación donde ya, ok, ya hice el viaje, yo creo que hasta puedes tener la pareja ideal, no estoy segura, pero me imagino que sí, vamos a ver si eso fue tu deseo toda la vida, o, pero, ahí todavía, como te vas dando cuenta de tus apegos, también es bien importante seguir rezando por ellos, porque nos han dicho hasta el cansancio, que los rezos ayudan siempre, no importa que ya estés en la luz, porque esos rezos también, aunque ya tienes más conciencia, ya tienes que estás aquí, estás para actuar en amor, ya no tienes un cuerpo físico, te digo que sí, siguen los hilos de la tierra, te siguen jalando, entonces el rezo de los que estamos aquí, te ayuda a soltar esas ataduras, bueno, vamos a decir que ya pasas al segundo nivel, porque ya hay conciencia, sueltas hilos, sigues soltando, sigues desapegándote, bueno, la cantidad de almas, que ya pueden estar en planos de luz, en los primeros niveles de la luz, pero que esperaban encontrarse, es que vamos cargados de ideas, siempre estamos cargados de ideas, de lo que deberían ser, siempre, aquí y allá, también desapegarte, y eso es en vida, Elena, y para lo que nos oigan, desapegarte de cualquier idea que puedas tener en este instante, de lo que tú crees que es tu felicidad en este instante, o sea, vete desapegando, sí, totalmente, mira, yo tengo una frase, que creo que puedes decir tú misma, y todos los que estáis escuchando, la vida cambia en un instante, no la vida cambia en un minuto, la vida cambia en un mes, no, la vida cambia en un instante, y todos, absolutamente todos, hemos vivido situaciones, en las que nuestra vida cambió, así, y yo siempre digo, el movimiento es vida, porque muchas veces, nos llevamos a la cabeza, por lo que dices tú, el mantener el control, pero si esto estaba aquí, esto estaba aquí, esto estaba aquí, y ahora está todo, por todos los lados, pero las cosas tienen que moverse, lo que no se mueve, se estanca y se pudre, esto, como dices tú, esto se pudre, esto es orgánico, está hecho para pudrirse, aprendamos a desapegarnos, que todo cambie así, que nada se da por hecho, lo único que tenemos por hecho, es que vamos a morir, eso sí, y que lo que está pasando, en este momento, va a cambiar, exactamente, exactamente, la felicidad que tenga ahorita, va a cambiar, o la desgracia que tenga ahorita, también va a cambiar, entonces, todas estas cosas, de que te sigues, te puedes seguir atorando, entonces ya, vamos a decir que los segundos niveles, en la luz, te encuentras con tus familias, te encuentras con tus grupos de almas, empiezas a entender, un poco mejor, ya en los niveles, un poquito más medios, intermedios, nuestra conexión, con nuestros grupos, lo que llaman grupos de almas, y una cosa muy interesante, que ya empieza, en el medio del astral, que es, para seguir elevando tu frecuencia, porque siempre el camino, es elevar tu frecuencia, elevar tu frecuencia, contactar con el amor que somos, por eso, ese primer nivel de vacación, se acaba cuando tú dices, quiero contactar con más de lo que soy, entonces ya, se acabó, ya no necesito seguir creando, cosas que me hubiera gustado tener, ya me cansé, ya, ya, quiero más, quiero más de lo que soy, pero, entonces, se empieza a hacer, empieza lo que se llamaría el servicio, ahí es donde, muchísimas almas, en ese nivel medio, que es a donde vamos la mayoría de nosotros, cuando morimos en el nivel intermedio del astral, entonces, ayudas a los recién llegados, ayudas a los que están en los altos niveles del, del bajo astral, ayudas, ayudas en los hospitales, bueno, una ayuda que se da es, por ejemplo, vamos a hablar de la película de la vida, de alguien que, lo que nosotros llamaríamos, muy, muy malo, o sea, muy, muy malo, y que, lleva, por lo menos en esta vida, ha matado, ha robado, ha hecho daño, en serio, pensando en su, solamente en su poder, y en lo que, creyendo que eso era lo que tocaba, porque cada quien está en el nivel de, cada nivel de conciencia es un mundo que es válido, para ese nivel de conciencia, para el aprendizaje de ese nivel de conciencia, pero imagínate cuando tú llegas, y tú has matado, robado, violado, he hecho una cantidad de cosas, y tú, nadie te lo va a decir, pero tú mismo sientes, el inmensísimo dolor que debe de ser, el daño que has hecho, pues, ¿cómo te quedas? Ahí, existe lo que se llama, casas de acogidas, donde, tienes que ir como un centro de rehabilitación, que sabes, como alguien aquí que tiene, una adicción muy muy fuerte, se va a un centro de rehabilitación, bueno, un centro de rehabilitación, donde vas a necesitar muchísima ayuda, nos, nos decían que muchos llegan, muy dañadas, ni siquiera, ni siquiera, en algunos casos, ni siquiera pueden ir a los hospitales, es tanto, todavía, es tanto lo que tienen que entender, y necesitan ayuda, que bueno, existen los centros de rehabilitación, a los cuales, muchos de los que ya están en el segundo nivel, pueden estar ayudando, en estos niveles, bueno, y entonces, vamos a decir, que en el segundo nivel, ya vamos a decir, que llega la famosa aula de la reencarnación, por llamarlo el cuarto de la reencarnación, el edificio de la reencarnación, no sé cómo sea, y no es que yo no digo la reencarnación, la encarnación, porque, entender que todas las vidas son al mismo tiempo, pero vamos a decir que ahí, junto con tus guías, y el grupo de almas, y eliges, eliges, porque nadie te obliga, nunca nadie te obliga a nada, bueno, pues tal vez sería bueno regresar a la Tierra, o a otro planeta, porque ahora entiendo esto, me gustaría practicar más la paciencia, por ejemplo, no a juicio, generosidad, entonces, claro, entonces ahí vienes, y eliges vida, eliges los compañeros, el medio socioeconómico, en fin, el cuerpo, eliges exactamente todo lo que necesitas, para la cualidad, que tú quieres desarrollar, vas a tener todos, tenemos todos, es que aquí no hay uno, que no tenga las circunstancias perfectas, en este momento, de nuestras vidas, para aprender lo que venimos a aprender, aunque creamos que lo que nos está pasando, es totalmente equivocado, no lo es, perfecto, para aprender, claro, hay una, una pregunta que escucho mucho, referente a, pues cuando tienes, alguien cercano, puede ser un familiar, suele ser con temas familiares, o con parejas, que es muy tóxico, muy narcisista, que es maltratador, y, como que, no se acaba de entender, por qué, tú puedas haber escogido, partiendo de la base, de que somos grupos de almas, que nos escogemos, para cumplir nuestra misión, no, no pueden llegar a entender, cómo yo he escogido esta madre, cómo yo he escogido este padre, cómo yo he escogido esta pareja, y claro, es tan sencillo, cuando entiendes, es que lo has escogido, es que no, no es, darle vueltas de por qué es, lo escogiste, punto, aprende lo que tengas que aprender, si no quieres aprenderlo, lo apartas, lo dejas, te alejas, lo dejas para la siguiente, si quieras, si quieres, perdón, pero es, es como que, es muy difícil entender, el concepto, de que tú, lo escogiste, allí. Es que para poder entender eso, para empezar, tienes que, un poco estar abierto, la idea de que vivimos muchas vidas, para empezar, porque, claro, de la nada, no se escoge, una relación tóxica, eso no es de la nada, entonces, para que yo, elija una relación tóxica, que la tóxica, puedo ser yo, o el otro, o los dos, o el narcisista, puedo ser yo, o el otro, o los dos, o el autista, el Asperger, el, en fin, con el tipo de personaje, que tú, la carga mental y emocional, que tú elijas, y que elige el otro. Tienes que entender, que hemos vivido muchas vidas, porque si no, ¿por qué voy a elegir esto? Entonces, quiere decir, que con esta alma, con quien ahora, vamos a decir, que yo soy la que viene a ser, la paciente, vamos, el paciente. Bueno, porque, por alguna razón, de otras vidas, con esa misma alma, u otras, a lo mejor yo, no es que sea diente por diente, a lo mejor yo fui la que adoptó ese papel, y ahora tengo que vivirlo al revés, o es un acto de amor, eso no quiere decir que me tengo que quedar para siempre, en la relación tóxica, porque a lo mejor vengo a aprender, a, quererme lo suficiente, en la tierra, quererme lo suficiente, para aprender a poner límites, y decir, se acabó. Es que, las enseñanzas varían, una es, puede ser el autoamor, otra puede ser la paciencia hacia el otro, otro puede ser porque yo, se lo hice sufrir a esta otra alma, y ahora, bueno, porque intercambiamos los roles, es decir, son distintos motivos, pero, el motivo que se está perfectamente equilibrado, con las vidas de esta otra alma, y las tuyas, claro que en la tierra se nos olvida, y es muy difícil, muchas veces, no se pasa y no es, claro que en la medida en que tú, busques a Dios, bueno, otra vez, el contacto con tu ser, y aproveches el dolor, y la dificultad, para ir a un camino, de autoconocimiento, de crecimiento, es que no importa, si acabas yéndote, o vas a aprender, o pones, aprendes a poner los límites, estás buscando crecer a través de la dificultad, eso es bien importante, crecer a través de la dificultad, porque es que la verdad, la verdad, la verdad, vamos a ser honestos, o sea, si no sufrimos, o sea, si no la estamos pasando mal, ¿por qué voy a buscar verdades más profundas? o sea, ¿por qué? Si estoy aquí, perfectamente feliz, lo que nos hace buscar verdades más amplias, es que la situación actual de mi vida, me hace sufrir, y entonces yo tengo que buscarle un sentido a mi vida, porque, como vivo, como lo que está pasando en mi vida, no le veo sentido, lo que está pasando, las personajes, las circunstancias, entonces tengo que buscar otro sentido, que es una verdad más amplia, implica, hemos vivido muchas vidas, estoy aquí para recordar quién soy, ese es el propósito, si estoy aquí para recordar que soy amor, en estas circunstancias, ¿dónde está el amor? El amor a mí, el amor al otro, el amor al bien de todos, porque el amor tiene muchas facetas, porque puede ser literalmente acompañar al otro, puede ser literalmente que yo tengo que aprender a amarme, es que, no sé, solo sé que es perfecto, pero claro, fácil no, fácil no, o bueno, yo creo que sea muy fácil. realmente, cuando es fácil, no solemos darle valor. Es bueno saber que todo esto se va a acabar, ¿verdad? Hombre, que nos vamos a morir, nos vamos a morir, y que esto, esto va a cambiar mañana, esto es impermanente, justo, eso se lo va dando la meditación, por ejemplo, la capacidad de entender que esto también va a pasar, esto que me parece tan horrible va a pasar, o esto que me parece divino, también va a pasar, también va a cambiar, no se nos olvide. Por supuesto, el universo tiene sus propios tiempos, igual que se inicia una buena racha, tiene que tener final, igual que se inicia una mala racha, también tendrá final, pero muchas veces se nos olvida, y cuando estamos mal, o es que llevo mucho tiempo mal, y cuando estás bien, lo has agradecido, hay que agradecer, los buenos momentos y los malos, ojo, pero sí que entiendo que todo es para mi evolución, ahora sí lo entiendo. Y pide ayuda, perdón, estoy totalmente de acuerdo contigo, y siempre pide ayuda, en las situaciones más difíciles, pide ayuda, que la luz se haga en mí, ayúdeme, ayúdeme, la luz ayuda llega, siempre llega, alguien, un libro, un curso, un taller, pide ayuda, hay que confiar más, hay que pedir más, tenemos todos un grupo de almas, de guías, que nos están acompañando, un grupo, dos, no sé cuánto sea, pero todos tenemos guías, y esos guías, han sido asignados a cada uno de nosotros, precisamente para ayudarnos, en todos esos momentos difíciles, y se desviven por ayudarnos, lo que pasa es que, mientras yo siga peleada con la circunstancia, y no pida ayuda, pues es que, es muy difícil que nos ayuden, es bien, uno de los trabajos que ya sucede, por ejemplo, yo hablé, de que en los segundos niveles en la luz, ya hay lo que se llama el servicio, para seguir elevando tu frecuencia, ok, pero por ejemplo, ya para ser guía de un encarnado, ok, una cosa es ayudar a los recién llegados, pero otra cosa es, dicen que ya, tienes que seguir subiendo, vamos a decir, de frecuencia, ya vamos a decir que en los niveles altos, del astral medio, en el tercer nivel, ya tú ahí, ya en ese nivel, quiere decir que tú ya no, lo más probable es que ya no reencarnas, ya no encarnas, ya no necesitas encarnar en la tierra, pues, si tú así lo deseas, ayudar a los que estamos aquí, pero nos dicen, no es nada fácil ayudarnos, aunque todos tenemos estos guías, porque primero, están dedicados a ayudarnos, pero entonces yo, ni se me ocurre pedir ayuda, porque estoy solamente viendo, cómo me peleo con lo que está pasando, y cómo lo cambio, entonces, eso es la dificultad, porque ellos, mandan mensajes, mandan luz, están muy cerca de nosotros, pero es que, no estamos receptivos, no estamos receptivos, porque estamos en el control, de cómo yo cambio esto, yo no digo que no intentes cambiar, por supuesto que sí, pero date cuenta que no eres tú el que está cambiando, lo, la luz, que tú aportes a la circunstancia, la luz que fluye a través de ti, porque te abres, primero la ayuda, segundo, a dejar de juzgar lo que está pasando, porque a través de no juzgarlo, y dejar de querer controlarlo, viene la luz, que va a ser que, si es que va a haber un cambio, se ve el cambio, pero el cambio se da, porque tú te abres, a que la luz fluya a través de ti, pero para que esa luz fluya, es, tiene que haber, tienes que, haber una aceptación, un soltar ese control, un pedir ayuda, ¿me entiendes? que es que no, la luz no puede, funcionar, si, el ego, que es el miedo, está ahí queriendo hacerlo, a mi manera, como yo creo que tiene que hacer, es, bloquea esa capa de control, de miedo, que es normal, humana, y que todos la, tenemos, y lo hacemos, en la medida, es cuando sueltas el control, que la luz actúa, es que, es al contrario lo que creemos, tienes que sueltar el control, para que, para que algo cambie, sí, es, rendirse, es decir, yo es lo que hice, en su momento, dije, no puedo más, no quería vivir, pero algo en mí, sí quería vivir, y dijo, ayuda, y fue, fue un renacer, y fue cuando, yo lo pedí, porque, precisamente, por el libro albedrío, ellos están ahí, pero si tú no pides ayuda, están como, pero tía, que queremos hacer algo, pero dinos algo, en el momento, en que tú dices, por favor, os necesito, como dices tú, aparecer, y te envían señales, de todo tipo, y ahí es, cuando empiezas a ver, que todo está hilado, que todo sigue, una trama perfecta, y que nunca estamos solos, así es, así es, Kai, qué bonito, Yoselin, de verdad, para mí, hace un honor, para mí también, porque, lo que estamos haciendo, entre las dos, entre todos los que estamos aquí, es haciendo, como quien dice, un foro de luz, un foro de luz, para que, a cada uno de nosotros, nos caiga algún 20, como decimos en México, que nos caiga algún, o sea, pues, muchas gracias, Yoselin, Volveremos, Elena, mil gracias a ti, y al público, Muchas gracias, un abrazo a todos, Chao, a todos, Yoselin, Gracias.